¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y por qué es precisamente aquí? Pues porque en este lugar, de alguna manera, cambió la vida. A mí también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Aramco? ¿Por qué? Porque para mi mamá simplemente, yo no me merezco nada. Ni siquiera su cariño. No vale la pena que te pongas así. Piensa que hay mucha gente que te quiere y que está contenta de que haya regresado. ¿Así? ¿Como a quiénes? El padre Matías. Delfina. Y también... ¿A quién? Manuel. Bueno, sí. Ellos me quieren, me quieren mucho y yo a ellos también. Pero a ti parece como... Como si me hubiera dado gusto. No es que me agarraste de sorpresa. Ay, ni siquiera me reconociste, Julián. No, ya te dije que me sorprendiste. Es que no es una justificación. Bueno, aunque de todas maneras, bueno, eso es normal, ¿no? Después de tantos años de no habernos visto, pues... ...es normal que te hayas olvidado de mí. No, porque de no haber sido así, traerías la... ...la verdadera que te querías. La traje colgada mucho tiempo. Hasta que la perdiste, ¿no? ¿Qué me da si te demuestro que todavía la tengo? ¿Qué me da? Lo que quieras. Dijiste que me darías lo que yo quisiera. Lo que quiero es esto. Vienes tú, llorando, la razón por la que viviré. Fuiste tú, sol...